¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, nativos en redes sociales? Aquí, aquí estamos empezando otro programa, NERS, tu programa de todos los sábados. ¡Esto es NERS! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy tendremos un programa muy especial. Sabemos que en Bolivia hay una gran comunidad geek, ¿no? Los adictos ahí a todo lo que es electrónico y tecnología. Que también tenemos una gran comunidad otaku, ¿no? Los que están siempre atentos a los animes, al manga, incluso a festivales, a shows que van. Y bueno, una gran comunidad fliki, por así decirlo, que es ligada a los superhéroes, sean nipónicos, ¿no? Japoneses o también los estadounidenses de Marvel, DC Comics, Image Comics y por ahí va todas las editoriales de Estados Unidos que tienen los cómics. Pero también hacen películas de una gran industria cinematográfica por detrás de esos cómics, como también de videojuegos, ¿no? Los gamers, pero sobre todo el cine y sobre todo Marvel. Pero hoy hablaremos de eso con una crítica, de hecho una crítica que hace Alan Moore, ¿no? Alan Moore que es un gran guionista de cómics, y bueno, él ha hecho varios cómics que ustedes conocen seguramente. Pero de esto vamos a hablar y vamos a entender y sumergir en todo este universo con nuestro... ¡Dale Play! ¿Quién es Alan Moore? Cualquier friki o nerd que se respete debe conocer este nombre. Parece que exageramos cuando hablamos de la genialidad de Alan Moore. Incluso algunos pueden creer que está sobrevalorado. Y si eres de esas personas que crees, deberías tirarte por un puente. En fin, si hay algo que debemos dejar en claro es que Alan Moore cambió por completo los cómics, desde la salida de Watchmen. Moore ha inspirado a muchos autores a lo largo de los años, pues gracias a él, los cómics han ganado mucho respeto. Dejando de ser simples cosas de niños para convertirse en algo serio. Así que en esta ocasión hablaremos sobre este autor, uno de mis favoritos personalmente. Y creo que también es el favorito de muchos. Acompáñanos a descubrir más sobre Alan Moore. Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en Northampton, Inglaterra. Durante su juventud, Moore fue expulsado del colegio por lo que trabajó durante muchos años antes de comenzar su carrera como historietista. A finales de los años 70, comenzó a trabajar haciendo dibujos para algunas revistas musicales de manera underground. O sea, algo indie. Todo esto bajo el seudónimo de Kurt Will, en honor al compositor alemán Kurt Will. Tiempo después, cambió su seudónimo al Gilles de Ray, en honor a un asesino serial del siglo XV llamado Gilles de Ray. Y con ello, empezó a trabajar en un periódico de su ciudad llamado Nordhats Post. Durante su estancia en el diario, Moore tenía una historia llamada Maxwell de Magic Cat, que al parecer hablaba sobre un gato mágico. ¡Ja! Sabía que no éramos los únicos que amaban a los gatos. Y aunque Moore disfrutaba de publicar esta historia, este renunció al ver que en un número del periódico, el editor publicó una carta en la que opinaba de manera homofóbica. Después de su salida del Nordhats Post, Moore comenzó a trabajar en las editoriales Marvel United Kingdom, 2000 AD y Warrior, debutando con guiones cortos en algunas historias de las revistas Doctor Who Magazine y Star Wars Weekly. Hasta que tiempo después, realizó lo que sería su primer gran éxito, Captain Britannian, junto al ilustrador Alan Davis. Durante este tiempo, Moore escribió su primera historia para 2000 AD, llamada Huge Dread. Sin embargo, esta era demasiado larga para ser publicada, y cuando el editor quiso recortarla, se dio cuenta de que era imposible hacerlo sin arruinarlo, por lo que concluyó con una frase que cita, This guy is a really fucking good writer, y tuvo que pedirle a Moore que lo recortara él mismo, comenzando así a una etapa de mucho éxito para el autor. Pero a pesar de que todo parecía ser mil sobrejuelas para la carrera de Moore cosechando grandes éxitos, él se empezó a preocupar por el tema de los derechos de autor, pues a pesar de ser el guionista más exitoso de la editorial, ninguna de sus obras le pertenecía, por lo que emprendió una batalla legal, algo que se volvería atípico con él, en la que perdería, lo que acabaría con su renuncia declarando que IPC, la editorial a cargo de 2000 AD, lo había evitado con mentiras, engaños, y en general lo habían tratado como la mierda. Eso con palabras de Alan Moore. En esos años, Moore escribiría otro de sus más grandes éxitos, bueno, dejemos algo en claro, prácticamente todo lo que este hombre escribe es un éxito, así que evitaré repetir esto. En fin, este éxito, me lleva, lo dije de nuevo, se llamaría Marvel Man, más tarde rebautizado como Miracle Man, y si quieres saber más sobre este personaje, te recomendamos ver el video donde hablamos sobre esta historia, encontrarás los links en la descripción. Tiempo después de haber escrito Marvel Man, Moore iniciaría otro gran proyecto Underground, llamado V for Vendetta, una aventura sobre un anarquista disfrazado de Guy Fawkes, que sería el reflejo perfecto de la ideología de su autor. Esta historia hecha junto al ilustrador David Lloyd, además de prácticamente todas las obras de Alan, llamarían mucho la atención de algunos editorios en Estados Unidos. Así, en 1983, un editor llamado Len Wayne, ya saben, el creador de Swamp Thing y Wolverine, contactaría al autor para ofrecerle ser el guionista de la historia de La Cosa del Pantano. Moore accedió y reconstruiría todo lo hecho por Wayne, porque a Alan Moore todo le vale un carajo, y gracias a muchas buenas historias logró llamar la atención del público. Si quieres saber más sobre esta historia, puedes ver nuestro video sobre Swamp Thing, claro, después de que termines de ver este video. Te dejaremos el link en la descripción también. Moore también se encargaría de crear al personaje de John Constantine, el cual iniciaría siendo un personaje secundario de Swamp Thing, para luego tener su propia serie llamada Hellblazer, la cual es la serie continua más larga publicada por la línea Vértigo de DC Comics. Gracias al éxito de Alan Moore, DC le abrió las puertas a muchos autores ingleses, lo que supuso una ola británica dentro de la editorial, con nombres como Grant Morrison, Jamie Delano, Peter Milligan y el mismísimo Albert Einstein, perdón, el mismísimo Neil Gaiman. Gracias al estilo de todos estos autores encabezados por Moore, se sentaron las bases de lo que sería conocido después como el estilo de Vértigo, que sería caracterizado por historias más serias y oscuras. Moore logró consagrarse con las historias For the Man Who Has Everything y Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ambas historias del Hombre de Acero. Y no podemos dejar de lado el one-shot que escribió para Batman, algo llamado The Killing Joke, el cual es considerado por muchos como una de las mejores historias del Caballero de la Noche y de la historia del cómic en general. A este punto, muchos creyeron que Moore no podría superarse a sí mismo, y vaya que estaban equivocados. En 1986, tiempo después de que Alan terminara The Killing Joke junto a Brian Boland, comenzó a trabajar en su más grande éxito, el... Estoy hablando de esa historia corta, llamada Watchmen. Con esta historia, Moore se consolidaría como uno de los mejores autores de todos los tiempos, con solo 12 números realizados junto al también genio Dave Gibbons, que relata la historia de un grupo de superhéroes disfrazados durante la época de la Guerra Fría, y que cuenta la historia de una galería de personajes interesantes que nos muestran qué habría pasado si los héroes hubieran existido desde los años 40. Con una historia con un diseño simétrico en sus páginas, mucha estética, innovaciones en la historia, diseño de personajes y perfiles psicológicos complejos y un desarrollo no lineal de su historia, Watchmen fue acreedora de muchos premios en los que se encuentran un premio Hugo, siendo el único cómic en poseer esta presea, y además ser la única novela gráfica en estar en la lista de las 100 mejores novelas de la revista Time. Bueno, ahí vimos a Lamour, que no es un desconocido en la industria del cómic, de hecho tiene obras maestras, obras primas, excelentes obras, como Watchmen, el último cómic que ha anunciado ahí en video, pero también BD Vendetta, donde hay una película muy conocidísima por todos, y ahí va, ¿no?, ha reinventado a Batman ahí con el clásico de 1988 que es la broma asesina, y también, y también, obviamente, los Simpsons que consumen y transforman todo lo que es la cultura popular y pop, también nos ha dejado de a un lado a Lamour. Vamos a ver eso y en este próximo video, dale play. ¿Es donde Batman guarda su dinero por si debe viajar en autobús? Ajá. Alan Moore escribió mis números favoritos del hombre radiactivo. ¿Oh, en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay, ay, ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Ay. Atención, aficionados a las historietas. Este hombre no es de los nuestros. Él tiene novia, es ella. Me llamo Fresa y mi bolsa es una lonchera. Ahora escúchenme, mis aficionados desnaturalizados. Les tengo excelentes noticias. Mi tienda ahora vende armas de ninja. Oye, ¿le vendes armas del oriente a niños? ¡Qué mal gusto! Acéptalo, fracasado. Él es el vendedor de cómics que merece nuestra ciudad. Muy bien, lo más maduro que puedo hacer es... ¡Oh, no! ¡La tienda está en problemas! Liga de Independientes Extraordinarios, ¡actívense! Este es un trabajo para Maus. Esta frase te caerá de golpe. Bueno, no hay nada mejor que un final feliz. ¡Santo cielo! ¿Eso es un meteorito en dirección a la Tierra? Tal vez, pero hay un evento de caridad por los artistas mal pagados de los 40 y los 50. ¡Vamos por dinero! Ahí vimos como los Simpsons se han hecho una caricatura, una parodia de Alan Moore. ¿Y por qué se habla de eso? ¿No? ¿Por qué? Bueno, Alan Moore se ha posicionado en la industria comiquera, podemos así decirlo, o la industria del cómic, pero también dentro de la industria y también fuera, crítico a la misma industria. Fue un gran crítico, como mostremos en los dos videos, y todas sus historias del cómic, alta, pero alta crítica social y política. Watchman, por ejemplo, es una crítica al fascismo y, bueno, es un... y por ahí va, ¿no? ¡Vamos al corte y ya volvemos! Estás viendo Nils. Continúas viendo Nils. Volvimos, volvimos del corte con tu programa favorito de todos los sábados, Nils, nativos en redes sociales, y bueno, de eso se trata, es un programa de redes sociales. Y todo lo que hablamos de Alan Moore para introducir en su obra, en el contexto, y el autor era para hablar de lo que pasó esta semana. Alan Moore, el guionista de B.D. Vendetta, el que rediseñó el Batman, y de por ahí va, de Batman, y de todo eso, ha dado una entrevista al periódico inglés Tech Guardian. Y esa entrevista fue muy polémico. De hecho, fue muy crítico a la industria del cine de superhéroes, ¿no? Y también a la industria editorial de cómics en general. Fue ácido, fue muy ácido, y eso fue lo que se viralizó totalmente en las redes sociales. Y lo interesante de esa crítica es que es bien politizada, es una crítica social bien fuerte, y que va ahí ligada, cuyo foco, ¿no? El blanco son los, no todos, ¿no? Pero ciertos adultos que consumen las películas de redes sociales. ¿De qué habla eso? ¿De qué habla Alan Moore? ¿Cuál fue su crítica? Bueno, vamos a ver en el próximo video que vamos a prestar de nuestros amigos de Terapia de Shock. ¡Dale play! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Terapia de Shock. Esta semana, el creador y guionista de cómics, Alan Moore, el inglés Alan Moore, ha dicho la siguiente frase. Alrededor de 2011, dije que pensaba que si millones de adultos estaban haciendo fila para ver las películas de Batman, eso tenía implicaciones preocupantes y serias para el futuro, porque esa clase de infantilización, ese impulso hacia tiempos más simples, realidades más simples, puede muy a menudo ser un precursor del fascismo. Eso comentó Alan Moore en The Guardian, una entrevista esta semana. ¿Qué quiere decir Alan Moore? Alan Moore dice que estas películas de superhéroes están infantilizando a adultos, y estos mismos adultos se están fascistizando, volviéndose fachos. Ustedes se deben estar preguntando, ¿Quién diablos es Alan Moore? Bueno, Alan Moore simplemente es el mayor guionista y creador de cómics de los últimos tiempos. Él tiene cómics como ser B.D. Vendetta, que también es una película, Watchmen, que también tiene una buena película, y el clásico de 1988 de Batman, La Broma Asesina, entre muchos y muchos otros. Es un gran crack, conoce realmente la industria, la industria del cómic desde adentro. No está hablando alguien que no sabe de las cosas. Y lo que está diciendo Alan Moore, es que todas estas películas de cómics están volviendo adultos ser fachitos. Diga, ¿qué opina de las vírgenes de 45 años que viven con sus padres? Peínese bien la barba y cuente conmigo. No intente cambiar. Todos estos adultos que hicieron fila en Estados Unidos para ver Batman en los cines, votaron, votaron en Trump. Todos estos adultos que hicieron fila en Brasil para mirar la película de Spiderman, votaron en Bolsonaro. Y todos estos changos y adultos que hicieron fila en los cines aquí en Bolivia, fueron los pititas que apoyaron los golpes de estados y las masacres de Sencate y Sakapa. Esto está, esto es un hecho. Es por eso que vas a ver que en el año del golpe, en el año 2019, hubieron muchos videos acerca de Avengers, sobre todo los superhéroes, y del lado fascista, comparando con racismo, con misoginia, pero sobre todo con racismo hacia el movimiento popular, a los campesinos y a los indígenas. Aquí una muestra de ello. Parece que ha sido desde el año pasado. Ya casi no veo marchas. Vivía en una cueva. Me convertí en líder sindical. Y supe que se gana. ¡Fiotta! ¡Qué rico! ¡Tes los kibos! ¡Yo soy Pancho Rojo! ¿Qué cos mieda? Y claro, ustedes saben que la campaña de Iván Arias, el actual alcalde de La Paz, fue basada en los Avengers. Ahí está. Agencia de Marca Registrada, estamos desde el obelisco, donde el candidato a la alcaldía, don Iván el Negro Arias, está presentando a 100 superhéroes que lo ayudarán. En fin, lo que quiere decir Alan Moore, que conoce la industria editorial del cómic, está diciendo que las películas en el mundo, las películas de superhéroes, no son a todos, solamente que hay una minoría, una pequeña minoría, que no son fachos, obviamente, pero la gran mayoría se estupidizan, se han simplificado, incluso han perdido la empatía, los changos ahora han perdido la empatía, la conexión con el otro, y es verdad, se están fascistizando, y estoy totalmente de acuerdo con Alan Moore, con ese mundo simple, ridículo y patético, son todos de Marvel, DC Comics es más buena. Bueno, eso fue todo por hoy, y hasta luego, chau chau. Antes de irme, antes de irme, te digo una cosa, Leon Comics, yo leo cómics, me gustan los superhéroes, pero está hablando o lo que quiere decir Alan Moore es en general, entre la masa, no las particularidades, no algunos que se escapan de esa tendencia fascistoide, pero la gran mayoría sí es manipulada por tener conductas anti-empáticas, anti-colectivistas, incluso racistas y fascistoides, eso es la verdad. Bueno, ahora sí, esto fue todo, hasta luego, chau chau. Bueno, repitiendo, repitiendo lo que dije en el video, y para encerrar todo eso de la semana, el mensaje polémico de Alan Moore, gran guionista de DC Comics, es que lee un cómics, hay que leer cómics, es muy bueno, yo soy un gran coleccionista de cómics, mira, juegos de rol y todo eso, pero hay que separar y ver cuando esa industria nos está manipulando simplemente, y ahí está la lectura crítica de todo eso. Bueno, eso fue todo por hoy, hasta el próximo sábado, chau chau. 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 Gracias por ver el video.